Al compás de la marcha nupcial, entre flores, alfombras y lujos, una novia rica, una novia rica, se acaba de casar. Mientras en la puerta otra novia pobre la ha visto pasar, pues también se casa en la misma iglesia y en el mismo altar. Pero para ella no habrá alfombras ni flores de azar, ni vestido fino pero tiene un hombre que la sabe amar. Cuando hay cariño no importa el dinero ni la posición, si ella es pobre o rica, lleva en su alma igual ilusión. Más en este mundo siempre hay que fingir, pues ante el altar es el mismo Dios quien las ha de unir. Más en este mundo siempre hay que fingir, pues ante el altar es el mismo Dios quien las ha de unir.